¡Suscríbete al canal! La hora máxima alcanzará los 16 grados. En la mañana, en hora buena, algo de sol habrá y la posibilidad de lluvia es de alrededor del 16 por ciento. En especial se pronostica para horas de la tarde en ciertos sectores, así que a tomarlo en cuenta. En cuanto a Guayaquil, a esta hora tiene 21 grados centígrados. La máxima alcanzará los 28 grados y tienen cielos a esta hora totalmente nublados. Esperemos poco a poco se pueda despejar, en especial en la mañana, para que algo de calorcito tengan. Y en cuanto a Guayaquil, el austroecuatoriano a esta hora, igual que la capital, tiene 4 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados y allí sí se pronostican lluvias durante todo el día e inclusive en horas de la tarde tormentas eléctricas. Hay que tomarlo en cuenta también, salir con las debidas precauciones, salir con tiempo desde los hogares para evitar cualquier tipo de trancón también e iniciar con muy buena energía. Nosotros iniciamos con el desarrollo informativo. Un menor de 6 años murió al ser atropellado en una calle de la parroquia Julio Andrade. El conductor fue detenido al instante. La prueba de alcoholemia resultó negativa. Alexander Q. tenía solo 6 años. Salió junto a su tía. Un pequeño descuido al cruzar la calle fue todo para que se volviera un gaos. En un instante, el niño estaba tendido en el piso, mientras que la ciudadanía gritaba desesperada solicitando auxilio. Pero ya los esfuerzos eran vanos. La muerte fue inmediata. Las llantas del carro le pasaron por encima, causándole severos daños en su cuerpecito. En horas de la tarde hubo un atropello y la muerte de un menor de edad, producto de ese evento. Al lugar acudió personal de accidentología vial, quien realizó las experticias necesarias para esclarecer este tan lamentable accidente. Pablo L. era quien conducía el carro, también de la parroquia de Julio Andrade. La ciudadanía lo aprendió hasta que llegó personal policial a tomar el procedimiento correspondiente. En las primeras pruebas se determinó que no existía consumo de alcohol. El causante fue detenido a los pocos metros del lugar por parte de la comunidad. La Policía Nacional tomó el procedimiento correspondiente. Es decir, que se realizó la prueba de alcoholemia a la persona detenida, el mismo que marca 00. De acuerdo a las estadísticas que lleva el personal policial, este lamentable evento en lo que va del año es el primero que se registra bajo estas características. Según las estadísticas que manejamos, sería el primer atropello en lo que va del año en la parroquia Julio Andrade. Vamos a mejorar la presencia policial a fin de no tener estos eventos lamentables aquí en la ciudad de Tulcán, específicamente en la parroquia de Julio Andrade. Las denuncias de la comunidad se centraron en la falta de cultura vial por parte de conductores y peatones. Además, el escaso control de la policía, que pudieran evitar este tipo de sucesos que dejó ahora una familia desconsolada. El pequeño Alexander aún tenía muchas ilusiones que cumplir. Los conductores igual no respetan señalización, no respetan, se van contra vía, o sea, es como quiera, se parquean como quiera y eso no está bien. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Un accidente de tránsito en la avenida Maldonado dejó a una persona fallecida. Según testigos, un bus lo golpeó al cruzar la calle. Rápidamente las veredas aledañas se llenaron de curiosos, los cuales observaron como el accidentado no se reincorporó luego de la caída. Sin lugar a duda, había perdido sus signos vitales. Al pasar los minutos, una mujer acudió al sitio. La mirada de aquellos que observaban al fallecido rápidamente giró hacia la fémina, que se abalanzó sobre el cuerpo, que a pesar del sol que pegaba, y hacía frío. Seguramente quienes estaban presentes en la escena habrían deseado no estar ahí. Desde lejos se podía sentir la tristeza. Incluso la percepción de dolor corría por la calle, las casas y el viento mucho más rápido y adelante que el sonido del llanto de los deudos. A diferencia de otros casos similares, el conductor del autobús permaneció en el espacio del accidente. También confundido, consternado, fue dirigido hacia la camioneta de los agentes de tránsito. Sobre este hecho que ha traído dolor a una familia y más de un pensamiento existencialista a los curiosos, son las autoridades las que deben definir en base a investigaciones de quién mismo fue la culpa. Como decimos, eso desde el lado legal. Pues cuando la vida se ha ido, nada la regresa. Informó Javier Rosero. Y varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en la Panamericana Sur, vía Guaranda y San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Como resultado, existen personas heridas y un fallecido. En la transitada vía Panamericana Sur, que va desde la ciudad de Guaranda hacia San José de Chimbo, se registran accidentes con frecuencia. En menos de 24 horas, fueron reportados tres siniestros, y todos en el mismo sector, es decir, cerca a la entrada a Santa Fe. Este vehículo Volkswagen Gol perdió pista, impactándose contra el talud. Una ocupante aparentemente salió desprendida por una ventana del automóvil, y perdió la vida de contado. Otro de los ocupantes resultó herido, y el conductor aparentemente se dio a la fuga. Las causas aún no han sido determinadas por los elementos de la policía. La mayoría de siniestros de los accidentes que se producen aquí, en Guaranda, es suscitado por conducir bajo efectos del alcohol. Mientras que a pocos metros de este mismo lugar se produjo otro accidente. En este caso, el conductor de un vehículo, también Volkswagen, perdió el control del automotor, quedándose volteado sobre el asfalto. Dos personas resultaron con heridas, y testigos tras cámaras nos dijeron que se salvaron por los cinturones de seguridad. Mientras que a escasos kilómetros de este lugar, pero a la misma hora del evento anterior, se produjo un choque entre dos vehículos. Moradores que miraron este siniestro cuentan que fue producto del exceso de velocidad. Que mucha velocidad viene de aquí para abajo, corren de más. Por mucha velocidad chocaron ahorita, que no pudieron nadie frenarse. El llamado que hicieron quienes forman parte de los organismos de control fue claro. A conducir con responsabilidad, respetando las leyes y señaléticas de tránsito, y principalmente, sin estar bajo los efectos del alcohol. Desde Bolívar, informó Andy Calero. Dos jóvenes fueron asesinados con disparos en la cabeza, cuando estaban estacionados en una motocicleta al suroeste de Guayaquil. La policía investiga este doble crimen, y si estaría relacionado con agrupaciones delictivas. Eran sus últimos segundos de vida. Algunas personas se acercaron a realizarle oraciones. Otros solo observaban cómo agonizaban tirados en el asfalto, junto a la motocicleta en la que llegaron. Eran dos ciudadanos que habían sido baleados. Dos nuevas muertes violentas que se suman a las más de mil en la zona 8. Eso era moto con moto, eso era de banda con banda, nada más. No, ellos no eran de por aquí. Los chicos que estaban ahí no eran de por aquí. Y ese que, como joven, se cayeron de lado, y ahí, se acercaron a correr, sino que todo era un cúculacho cerrado, y ya. Estaban en la esquina de las calles 26 y la E en el suburbio de Guayaquil, cuando aparecieron dos sujetos en otra moto. Se acercaron y el que iba sentado en la parte posterior sacó un revólver, y solo utilizó dos balas. A cada uno le dio un disparo en la cabeza. El ataque fue directo, de sorpresa, y lógicamente esa es la ventaja que tienen los delincuentes, porque hacen el acercamiento, disparan directamente sin alertar a nadie, y inmediatamente fugan. No hubo casquillos en la calzada, solo las dos víctimas mortales, cuyas identidades fueron analizadas por el personal de la DINACED, y eso arrojó la base de datos de la Policía Nacional. Tienen 22 y 21 años respectivamente, estas dos personas son ecuatorianos. Conocemos que estarían vinculados con algún tema de alguna organización delictiva, por cuanto uno de ellos tiene un antecedente, tiene un proceso judicial en el 2021 por el tema de drogas. ¿Qué hacían en ese barrio donde no los conocían? ¿O a quién esperaban? Y eso es lo que tratan de determinar. No se encontraban armados de estas personas. Estamos tratando de obtener información respecto a la motocicleta. Los cuerpos fueron levantados, y ese fue el trabajo de la unidad de criminalística, mientras que por ese populoso sector de la ciudad estaban preocupados, porque el jueves de la semana anterior presenciaron otro crimen, en esa ocasión sí fue un vecino, a tan solo dos cuadras. Es decir que por aquí en menos de una semana han matado a tres personas, informó Charlie Pisa. Nuevos hechos violentos se han registrado en Milagro, provincia del Guayas. Dos personas fueron asesinadas durante el fin de semana. Una de ellas recibió 26 disparos. Dos nuevas muertes violentas se registraron en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Todo se dio durante el fin de semana, y según lo que expresan las autoridades de seguridad, una de las víctimas recibió más de 20 impactos de bala. Este hecho dejó atónitos a los testigos, los cuales hicieron el llamado respectivo a la Policía Nacional. Una persona de sexo masculino de 26 años de edad, identificado con el nombre de Cortés José Ignacio, de 25 años, habría sido víctima de impactos de arma de fuego. De lo que se realizó, desde la análisis, la inspección del cuerpo, se pudo verificar que presentaba 26 orificios de entrada y salida. Según lo que expresan los encargados del caso, la víctima no presentaba antecedentes. Familiares de lo exiso no quisieron dar detalles de lo ocurrido. Era mejor para ellos acogerse al silencio. De acuerdo a lo que se ve, tiene no presenta antecedentes, pero sin embargo, estamos también analizando lo que es los procesos que no existen en contra de esta persona. Sí, lastimosamente, familiares no brindaron mayor información que nos permita es dar con la motivación efectiva de la causa de muerte. Que se desplegaron las unidades respectivas para que profundicen el caso. Tratan de identificar quién o quiénes llevaron a cabo esta nueva muerte violenta, informó Julio César Saúl. Una pareja fue baleada en Quevedo. Según testigos, sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra las víctimas. La mujer falleció y el hombre se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. Los vecinos sacaron a la pareja herida de la camioneta blanca en que llegaron a su casa cuando una ráfaga de disparos los sorprendió, alarmando a todos en las calles Camilo Arevalo y Argentina en la parroquia San Camilo de Quevedo. Ambos fueron trasladados a una casa de salud. Minutos después, se confirmó que la señora Olimpia Villarreal perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. La policía aún no ha confirmado el móvil del ataque contra la pareja que serían también padres del director administrativo del GAT de Quevedo. Mal haría yo en decirle específicamente de qué se ha tratado la motivación. Precisamente por eso estamos con las unidades especiales para verificar qué es lo que ha pasado. La ciudadanía quevedeña se encuentra consternada ante este ataque contra dos ciudadanos queridos de la localidad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un hombre murió y otros dos resultaron heridos en un cruce de balas registrado en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Según la policía, un problema entre bandas provocó el enfrentamiento. El conductor de este vehículo fue asesinado a balazos cuando circulaba por el sector de las banderas en el paso lateral de Puerto Viejo. Según las primeras investigaciones se dio un cruce de balas con un motociclista. Se trata de un enfrentamiento posiblemente de dos organizaciones delictivas, las mismas que por algún tipo de situación, problemas entre las organizaciones han procedido a dispararse y producto de esto hay una persona fallecida, tenemos dos personas heridas. Los heridos son el acompañante del fallecido y el conductor de la moto. De lo que conocemos es que ha participado un vehículo, una moto, las personas fallecidas están identificadas, personas heridas obviamente por situaciones de seguridad no podemos dar sus nombres. La policía recogió 12 indicios balísticos, junto a una de las llantas del auto se encontró un arma de fuego mientras que al lado de la motocicleta hallaron unos panfletos con mensajes amenazantes. De las primeras investigaciones participa dentro de alguna de las organizaciones. Kilómetros más adelante la policía encontró un vehículo incinerado. Todavía estamos queriendo establecer si ese vehículo tiene conexión con este evento. El cadáver fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses de Manta mientras que los heridos están siendo atendidos en diversas casas de salud con custodia policial. Informó Roselena Vázquez. El video de un crimen perpetrado en el sector del Fortín esto al noroeste de Guayaquil se hizo viral en las redes sociales. La víctima visitaba a un familiar del sector cuando fue asesinado. Fueron ocho segundos de imagen allí se observa el instante en el cual un desconocido procede a disparar en contra de un joven parado en esta esquina perteneciente a la cooperativa El Fortín en el norte de Guayaquil. Algo que llama la atención es que existieran dos personas grabando con sus teléfonos celulares a poca distancia del suceso como si conocieran cuál iba a ser el desenlace. Más extraño todavía es que al generarse el crimen ni siquiera se sorprendieron o intentaron correr lejos del peligro. Sí, no es el primer lugar en donde hemos encontrado personas que están que han registrado en video estos eventos. Lo importante es que eso se los pueda obtener para incluirlos en el proceso judicial y de esta forma ir buscando también responsables que hayan participado en este evento criminal. La víctima de este hecho lamentable fue un joven de 21 años de edad quien no sería habitante de la zona. Con este nuevo crimen la zona 8 cerró el fin de semana con 7 muertes violentas entre el viernes 28 y el domingo 30 de octubre. Según el jefe de Latina CET se trata del tercer fin de semana menos violento en lo que va del año. informó José Morales Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal y esto es TVC a primera hora. Gracias por su sintonía amigos. Iniciamos ya un nuevo mes. Hoy es martes 1 de noviembre así que a ponerle toda la energía. Nosotros continuamos con el desarrollo informativo. En el ingreso a la ciudad de Esmeraldas dos cuerpos fueron encontrados colgados de un puente peatonal. Los cadáveres decapitados fueron dejados a pocos metros de una escuela en el sector de Aire Libre. Señores, aquí al frente de la Inmaculada son dos, son dos, uno está más arriba. Lo que faltaba y muchos veían venir pasó la madrugada de este lunes. Dos hombres fueron asesinados. Los criminales tuvieron la valentía y el tiempo para colgarlos de un puente peatonal. Las víctimas fueron degolladas. Testigos avisaron del atroz y temeroso hecho al ECU 911. El macabro hecho se registró en el sector de las avenidas México y Colón en el sector de Aire Libre, sur del Cantón Esmeraldas. Se desconoce en qué lugar fueron asesinados. Agentes de criminalística y DINACER recabaron indicios sobre las muertes violentas. En el sitio fue imposible conocer las identidades de los decapitados. En el sitio los uniformados habrían encontrado un escrito y la motivación del doble crimen que estaría relacionado a un grupo delictivo organizado. Horas después en el barrio 50 Casas al sur de la capital esmeraldeña aparecieron dos cabezas humanas abandonadas en la calle tal vez pertenecerían a los cuerpos colgados. Medicina Legal realizó levantamiento. Los habitantes de la zona se mostraron consternados. Serán las pericias forenses en el departamento de Medicina Legal las que determinen si los cráneos pertenecen a los dos cadáveres encontrados a pocos metros de una escuela. Estamos verificando tenemos una línea de investigación que nos está conduciendo a algunos eventos por eso todavía no me refiero a ese tema específico. Esmeralda se ubica como la provincia con la tasa de homicidios más alta del Ecuador registra 63.3 muertes por cada 100 mil habitantes así la provincia verde pasó a ser la provincia roja. Son dos son dos uno está más arriba informó Iván Casamen señores aquí al frente la inmaculada son dos son dos uno está más arriba seguimos en esmeraldas un equipo periodístico de este medio de comunicación participó de patrullajes en sectores considerados calientes las extorsiones los robos y muertes violentas están a la orden del día la fuerza de tarea conjunta es la encargada de controlar el accionar de las bandas criminales en el centro de la urbe se siente y se palpita el efecto de la delincuencia las bandas delictivas se disputan el poder los negocios cierran temprano los residentes comentan que todo responde a la actividad de un grupo delictivo organizado que no solo tiene poder en la cárcel también opera en los barrios y ciudadelas testigosamente es lo que está pasando es la realidad está pasando nadie se atreve a revelar la realidad prefieren callar y en muchos casos pagar para no convertirse en la próxima víctima según la policía los afectados por las llamadas vacunas no denuncian a pesar que ahora hasta los comerciantes informales estarían aportando entre comillas por seguridad el rato que se comienza a pagar uno ahí está quebrado uno solito se quiebra tienen temor a denunciar ese es un problema que nosotros tenemos en estos momentos y que no nos permite actuar debidamente las zonas calientes están al oeste de la ciudad en los barrios las américas huacharraca mina de piedra y 20 de noviembre al sur en sectores del corral casa bonita gatazo isla piedad y riberas del río esmeraldas donde la hegemonía criminal la tiene un determinado grupo delictivo organizado en el mes de mayo de este presente del 2022 existían áreas a las cuales no se podía ni siquiera ingresar actualmente sí hay barrios de alta peligrosidad los cuales están delimitados están ubicados pero fuerzas armadas con policía nacional ingresa a todos los barrios a determinados puntos solo se puede ingresar con resguardo de la fuerza pública participamos de un operativo nocturno subimos hasta la huacharraca uno de los barrios más calientes donde los murales pintados en las paredes de las casas evidencian quienes predominan en el sector y el poder que tienen acompañamos a equipos élite tanto de las fuerzas armadas como de la policía nacional llegamos a uno de los puntos más calientes el barrio la huacharraca donde constatamos la labor de la fuerza pública en beneficio de la seguridad de la ciudad de Esmeraldas se ha logrado es una contención de la inseguridad la noche se calentó más uno de los militares se percató de la presencia de un sujeto al parecer armado este logró escapar aprovechando el laberinto del terreno en el lugar no hay colaboración al parecer están adoctrinados para proteger a los sospechosos seguimos adelante trabajando la misión constitucional por el bienestar y la seguridad de los esmeraldeños en Esmeraldas con imágenes de Omar Flores y Andrés Castillo informó Iván Casamen mañana en nuestra segunda entrega les contaremos amigos los logros alcanzados en el campo operativo de la fuerza de tarea conjunta el número de armas decomisadas y las bandas desarticuladas y además porque Esmeraldas está considerada como la provincia más violenta del país ahora presten mucha atención durante la noche de este lunes y la madrugada de este martes se han registrado una serie de atentados criminales en las provincias de Guayas y Esmeraldas reportes preliminares indican que en Guayaquil se produjeron nueve ataques varios de ellos con artefactos explosivos además dos policías fueron asesinados por grupos armados que balearon al interior del patrullero a esto se suman varios coches bomba detonados en los exteriores de gasolineras y unidades de policía comunitaria en la ciudad de Esmeraldas también se registró la explosión de un vehículo la policía nacional informó que ha desplegado a sus equipos tácticos para repeler las acciones criminales y mantener el orden en ambas provincias en breves momentos ampliaremos esta información y nos contactaremos con nuestros equipos ubicados en las zonas afectadas y en Guayaquil fue asesinado un hombre que estuvo detenido por un atentado contra un canal de la ciudad de Esmeraldas de la ciudad de Esmeraldas de Esmeraldas el ataque a bala que cobró la vida de un niño de 11 años de edad en el parque del suroeste de Guayaquil fue una estrategia de las bandas criminales para marcar territorio mediante la generación de pánico colectivo el menor murió al ser alcanzado por una bala perdida que le impactó en la cabeza en la escena del suceso fueron levantados 35 casquillos de bala uno de esos disparos es el que llegó directo a la cabeza del pequeño todo sucedió alrededor de las 23 horas del sábado 29 de octubre en las calles 18 y Domingo Sabio y en esas circunstancias un vehículo a bordo de cuatro personas habían llegado hasta ese lugar donde habían desembarcado y habían abierto fuego directo en contra de todas las personas nadie supo explicar de dónde salieron aquellos desconocidos que pretendían o a quién buscaban la policía considera que fue estrategia para marcar territorio mediante la generación del pánico colectivo aunque no se percataron que el menor se encontraba jugando al otro lado del parque grupos antagónicos entre ellos de delincuentes de bandas diferentes que se encuentran en un enfrentamiento por el tema de territorio familiares trasladaron al niño hasta una casa de salud pero la herida fue mortal y no logró resistir falleció en medio de la consternación de quienes imploraban por su vida es la intención de ir marcando la geografía delictiva dentro de estos espacios informó José Morales asaltos a mano armada y extorsiones a los dueños de los locales comerciales se registran en el sector de Ponciano Bajo esto en el norte de Quito los habitantes piden mayores controles de seguridad por parte de la Policía Nacional son las 22 horas con 30 minutos en el video se observa como este ciudadano que se encuentra caminando por la calle en Fueme Averrio es abordado por varios sujetos justo llegando en el segunda cuadra lo que sentí es que me mandaron contra la pared y con cuchillo y con pistola eran cuatro morenos en un taxi los delincuentes se bajan de un vehículo tipo taxi y logran su cometido roban las pertenencias a este hombre que llegaba de su trabajo en ese momento no pudo pedir auxilio y en lo único que pensó es dirigirse a su vivienda usted sabe que la seguridad de la vida es lo primordial yo lo que me quedé es quieto y dije toma llévate el celular y justo tenía aquí tenía dinero no le dio chance porque si no me robaban todo asaltos son frecuentes en el sector de ponciano bajo al norte de quito los residentes corren riesgo a todas horas del día son blanco fácil de antisociales que también se movilizan en motocicleta lo que más o menos se ha visto son dos motos una de color rojo una de color negro tienen pistolas cuchillos los amenazan la inseguridad gana terreno en este sector donde se ubican varias instituciones educativas los niños y jóvenes que esperan los recorridos o caminan a los establecimientos están en la mira de los delincuentes hace una semana un estudiante estaba esperando aquí el recorrido y coge y se acerca una moto y se le robaron y uno no puede hacer nada por el miedo y por las represas que viene contra uno los dueños de los locales también son los perjudicados han tomado la decisión de reforzar las seguridades se sienten intranquilos porque su único sustento es su negocio y denuncian que están siendo extorsionados subir la seguridad del negocio poner lejas activar el botón de seguridad unos vecinos de acá una mecánica por aquí cerca les han pedido ya les han llamado a la típica vacuna en Ponciano la situación es parecida a los demás sectores de Quito la policía nacional no cuenta con personal o logística para atender las emergencias hay como cuatro patrulleros aquí pero todos están dañados se sabe que vienen a la hora dos horas tres horas entonces queremos de seguridad informó Priscila Cadena amigos y precisamente vamos a ver cómo amanece Ponciano Bajo esto ubicado en el norte de la ciudad ahí está nuestra compañera Priscila Cadena con un informe de la situación realmente insólito lo que hemos escuchado en tu reportaje Pris esperemos algo podamos hacer gracias Sofía amigos buenos días así es los moradores de Ponciano se encuentran preocupados por el incremento de la delincuencia como tú lo mencionabas y vimos en el reportaje son asaltados a todas horas el día incluso también los estudiantes quienes se dirigen a las instituciones educativas los dueños de los locales como vemos en esta panadería han tenido que reforzar sus seguridades miren ustedes pues lamentablemente están merodeando delincuentes por este sector del norte de la ciudad nos encontramos con uno de los vecinos también que ha sido víctima de la delincuencia vecina ustedes lo que solicitan usted tiene la voz también de los demás moradores es más seguridad para este sector sobre todo porque no han atendido sus llamadas de emergencia y esto a ustedes también les mantiene en alerta porque ustedes tratan de comunicarse con la policía nacional pero no tienen una respuesta efectiva vecino si lamentablemente cuando hay este tipo de asaltos se llama la policía 911 pero lamentablemente viene ya cuando uno ya está robado asaltado quien no quiera nos pueden matarnos entonces pedimos mayor seguridad para todo el sector como ustedes saben está bien peligroso ahorita la delincuencia y ha tomado bastante terreno y necesitamos más seguridad y más que todo hay sectores donde no hay luz hay postres que están dañados entonces eso les faculta a los delincuentes tener más para poder ellos seguir asaltando pues no hay seguridad tenemos camas pero no nos sirve de nada porque lamentablemente no hay esa seguridad que necesitamos nosotros pedimos eso que encaracidamente lo que es a la policía y al gobierno que nos ayude con más seguridad porque no se puede a partir de las 6 7 de la mañana no se puede salir vecino ustedes caminan con miedo con temor ya han identificado son sujetos que se movilizan en motocicleta incluso a ustedes le asaltaron en un vehículo tipo taxi cuatro sujetos que se encuentran armados vecino y ustedes por eso es que tienen este miedo de caminar de tratar de llegar a tiempo a sus actividades diarias sin embargo pues a veces las responsabilidades también se extienden y ustedes tienen que llegar en horas de la noche si eso justamente yo trabajo en una empresa cerca de aquí entonces fui sujeto de asalto ya dos veces dos ocasiones fue hace más o menos un mes y medio que yo llego de mi trabajo salgo a las 10 llego a tipo 10 y 20 y fui interceptado a dos cuadras de mi domicilio fui interceptado por un vehículo un taxi con cuatro individuos de color negro que lamentablemente uno no se puede hacer nada y con pistola me asaltaron y si no fuera por los vecinos que tenemos unas cámaras me ayudaron a salvador mi integridad porque si no me hubieran disparado y gracias a Dios salí con felicidad pero no se puede salir lamentablemente no se puede salir gracias mi vecino por su testimonio lamentablemente pues algunos moradores también que viven en Ponceano Bajo al norte de la ciudad tienen miedo pues de referirse a las cámaras por represalias pero nosotros estamos aquí con los vecinos con la comunidad para darles a conocer la situación de inseguridad que se vive en este sector del norte de la ciudad exigen mayor contra policial que se refuercen los patrullajes sobre todo en esta zona que se ha incrementado la delincuencia asaltos y también las extorsiones a los dueños de locales que las mantiene preocupados Sofi seguimos contigo buenos días buenos días Pris muchísimas gracias en especial las extorsiones hay que frenar porque si no ¿qué es lo que va a suceder? imagínate la noticia que dimos de Guayaquil hoy más de nueve atentados en varios sectores de la ciudad amanecimos con esa noticia nosotros teniendo extorsiones ya en varios sectores de la ciudad es realmente preocupante ya que hay que actuar con celeridad de manera urgente no solamente restableciendo los UPC sino investigando a estas organizaciones y desarticulándolas gracias Pris por tu informe no se olviden por favor amigos de enviar todos los videos al número que aparece en pantalla 098-518-4393 si es que ustedes tienen algún indicio de que podrían haber cobros de extorsiones o las denominadas vacunas en los sectores también por favor háganos saber para de inmediato contactar con las autoridades pertinentes para buscar una solución de inmediato es momento de la primera pausa comercial pero al regresar también tenemos noticias gracias por su sintonía amigos abríguense porque aún hace mucho frío en la ciudad capital los moradores de la MENA 2 solicitan el arreglo de un gran hueco por eso nuestra compañera Adriana Rojas se encuentra en ese punto con la comunidad para buscar soluciones que las autoridades municipales nos escuchen y que pronto tengan mejores días en este sector del sur de la ciudad hola Adri buenos días cuéntanos por favor Sofía amigos televidentes muy buenos días así es nuestros vecinos están preocupados porque más de dos meses llevan con este enorme hueco que empezó a aparecer pero cuál es el problema es que esto ya apareció hace algún tiempo ya se solicitó la reparación y supuestamente se había solucionado sin embargo ahí podemos ver a cada costado del hueco existe unos una especie de profundidad que es lo que les preocupa a los vecinos porque de ahí ha empezado a salir incluso ratas vamos a conversar con mi vecino para que nos cuente más detalles acerca de este problema vecina buenos días cuénteme el temor que ustedes sienten porque no saben qué es lo que está pasando debajo buenos días bienvenidos al barrio la mena 2 nosotros como vecinos tenemos una preocupación permanente ya que estos incidentes ocurren de manera permanente sigámoslo aquí desde abajo el sector de Langamarca esta calle que es la Alonso de Robles pues tenemos muchas dificultades ya que nosotros tenemos permanentemente estos hundimientos y hacemos un llamado a las autoridades exhortándoles a que se cumpla lo que dice su plan de ordenamiento territorial ya que ahí ustedes mismos como autoridades se plantean unos lineamientos de lo que es la prevención de riesgos y al ser estos hundimientos pues de manera permanente se necesita una actualización de los estudios geológicos de esta zona el vecino me comentaba que es uno de los fundadores que antes adquieran una especie de cuevas es decir que el barrio es un relleno y el temor de ustedes es que este tipo de incidentes generen más problemas a las viviendas eran unas minas de arena era hasta arriba unos túneles y se rellenó antiguamente con piedras hizo el municipio pero de ahí nunca más cuando había el banco de la vivienda desde luego entonces hicieron eso y nunca más volvieron a arreglar entonces esto es lo que pasa que se hunde cada que llueve y eso es por arriba igual y según lo que me decían los vecinos como era es la segunda vez ya de este hueco se hacen trabajos un poco paliativos se rellena y ya ahora vemos el resultado nuevamente vecino y aparte salen ratas de ahí sí correcto o sea eso fue hace dos meses y medio yo mismo me acerqué a la EMOP a ver igual con el ingeniero Verde Soto que por favor vengan a ayudarnos a arreglar acerca de esto y nunca llegaron solamente llegaron pusieron una tierra pasaron una la volqueta pasaron ahí botonaron y listo ahí quedó todo y ahora están saliendo roedores todas a las casas toda esa cuestión y con el agua de la otra semana lo que lluvió sigue hundiéndose más y entonces y están filtriándose el agua para todos los lados y ahora no sabemos qué hacer a dónde acudir me dijeron que acuda al agua potable al cantarillado que por favor si pueden venir a verificar eso y yo he hecho llamadas he mandado eso pero nunca me contestan es lamentable que de EMOB le digan a EMAB y de EMAB a EMOB y así sucesivamente se lanzan la pelotita y al final no solucionan el problema de los vecinos y es que este problema ya ha generado incidentes vecina ya varios vehículos han caído en el hueco el bus de la Coca-Cola y él se volteó casi por poco así y eso es todo cosa que uno ya no no se está tranquila ni nada porque la verdad con cuánto sacrificio que se tiene la casita y ahora después quedarse sin nada y es que no saben cómo está por debajo porque se ve profundo a los dos lados se ve dos huecos sumamente profundos ellos han hecho ya al poner estos palos con estas cintas como medida de prevención para que los vehículos no sigan pasando pero alrededor no sabemos cómo está así que hacemos un llamado a las autoridades competentes sea a la empresa de agua potable y alcantrellado o sea a obras públicas a quien le corresponda o articular conjuntamente una solución para darle más tranquilidad a nuestros vecinos así que eso es lo que ocurre acá en la Mena 2 al sur de Quito completo informe y como tú decías en conjunto si es que ya han pasado dos meses entonces a la misma hora en el mismo lugar a convocar a la empresa de agua potable y también a la empresa de obras públicas para arreglar la tubería y arreglar la vía y que no tengan ese tipo de problemas es la Mena 2 un sector realmente muy concurrido es el centro de la ciudad capital en el área sur de toda esta ciudad así que no sé por qué demoran tanto a veces realmente es insólito lo que tienen que vivir nuestros moradores muchas gracias Adri y nosotros continuamos presentando sus denuncias los moradores del pintado en el sur de Quito denuncian que desde hace días una caja de revisión sobre la avenida Mariscal Sucre se encuentra sin su respectiva tapa señalan que esto genera múltiples problemas de circulación vehicular en esta importante arteria vial por eso solicitan a las autoridades competentes la reparación la caja de revisión la caja de revisión sin su respectiva tapa se encuentra ubicada exactamente sobre la avenida Mariscal Sucre e Illescas en sentido norte sur los vecinos del pintado al sur de Quito denuncian que el daño lleva días causando molestias ya va a ser unos dos meses que está así siempre sacan la rampa de ahí ya también saben sacar debe poner unas tapas de cemento que es con alguna porque si vuelven a poner otra tada vienen esos chatarreros y se y se roban presumen que la tapa fue hurtada luego de que empezó a desprenderse poco a poco debido a la alta carga vehicular que soporta esta importante arteria vial la calle principal que debe de estar con más seguridad debieran de poner con cemento más que sea señalan que es un verdadero peligro para transeúntes y conductores por ello se colocaron algunos palos y cintas de peligro como medida de advertencia en algo prevé pero de noche igual ya el otro día casi se fue a una moto de noche y hay mucho peligro para los carros para todos algunas personas quieren cruzar al otro lado no se percatan de que hay mucho peligro lo que solicitan a las autoridades competentes la reposición de la tapa tienen que venir a poner pero que le pongan una de cemento porque si le ponen la tita es normal otra vez se llevan se solicita para que reparen eso a veces de allá de la esquina también lo sacan en Quito informó Adriana Rojas y en el cantón Mejía fue desarticulada una banda delictiva integrada por ciudadanos extranjeros los sospechosos estarían implicados en el robo a personas tenencia de arma de fuego y micro expendio de sustancias sujetas a fiscalización los seguimientos permitieron descifrar cómo y dónde operaban las denuncias de los afectados fueron claves en el trabajo policial los extranjeros se movían en plena zona urbana de la ciudad de Machachi echándole mano al común de los cristianos hombres y mujeres sin límite de edad habrían caído en el accionar delincuencial de los sospechosos ellos atracaban a las personas en la parte céntrica del cantón Mejía y también adicional había delitos conexos porque se dedicaban al robo también al tráfico de sustancias la presunta organización delictiva la conformaban seis ciudadanos venezolanos quienes con cuchillos y armas de fuego serían los causantes de robos a mano armada prácticamente se habrían apoderado de ciertos puntos de mayor movimiento comercial y financiero para vivir de lo robado y del microtráfico de drogas esto nos causaba gran inseguridad en el sector en dos allanamientos pusieron a órdenes de la autoridad competente a media docena de extranjeros entre las evidencias encontradas para sustentar los delitos investigados un arma de fuego 14 celulares 23 gramos de marihuana y dinero en efectivo no solo cometía delitos en el interior del cantón sino en los ejes viales importantes y en cada uno de estos sectores mientras en San Golquí recuperaron dos vehículos que tenían reporte de robo los carros estaban guardados en un estacionamiento de un conjunto habitacional la policía alertó a evitar caer en los trámites que ofrecen a través de redes sociales los tramitadores trabajan con documentación falsa uno de los vehículos había sido cambiado de color y había sido también matriculado con papeles falsos entendamos que la delincuencia también busca estas fachadas y estos inmuebles para de alguna manera almacenar estos vehículos que han sido sustraídos en diferentes sectores de la ciudad de Quito o del cantón las redes sociales no siempre son la solución rápida a la falta de tiempo evite ser víctima de estafa no se confíe de las falsas promesas en Quito informó Iván Casamen son las 6 de la mañana con 32 minutos una mujer intentó suicidarse al sur de Quito un video captó los momentos de angustia de la joven al borde de un precipicio la policía evitó la tragedia tranquila tranquila vamos a comenzar parque de las cuadras sur de Quito se acerca la policía a una joven mujer que está sentada sobre las barandas del puente peatonal hablan con ella pero en medio de lágrimas responde que la dejen tranquila no no tranquila 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 vamos a comenzar deje insisten en que así no se solucionan las cosas el suicidio no es la salida finalmente logran que desista mira amiga yo también soy mujer como tú también madre sí eres muy bonita amiga no estaba en pánico la señora de aproximadamente unos 40 años de edad sí obviamente pues al momento que ya le le tranquilizamos llamamos al 911 también para que nos envíe la ambulancia ella pretendía acabar con su vida iba a dar al abismo si es que nadie lo impedía pero por suerte llegó la policía de acuerdo a lo que yo pude verificar más o menos unos 50 metros los uniformados desconocen por qué la ciudadana quiso acabar con su existencia si quizá eran problemas familiares sentimentales o económicos lo que sí es cierto es que la depresión puede traer graves consecuencias tranquilo no lo deje de ir en paz nada más tranquilo bien nosotros ubicamos a la madre y se le hizo la entrega los técnicos le indicaban que tenía que ser un tratamiento psicológico sólo este fin de semana hubo tres alertas por intentos de suicidio en quitumbe informó marilyn jaramillo gracias por su sintonía amigos a través de un convenio interinstitucional la policía junto al municipio de Quito inauguraron la escuela de formación policial San Diego en el centro histórico de la ciudad según las autoridades además de preparar a nuevos miembros de la institución se busca brindar mayor seguridad en el centro histórico y rescatar el espacio público son 200 los aspirantes a policías que desde este lunes 31 de octubre ingresaron hasta la nueva escuela de formación policial San Diego en el centro de Quito por 5 años cada 6 meses van a estar formándose los policías y esto nos va a permitir bajo la presencia tanto al interior como al exterior de los policías de los instructores y monitores que se desplace el delito la ubicación de la nueva escuela según las autoridades es un punto estratégico como medida además de formación policial para combatir la delincuencia que se ha apoderado del centro histórico esta escuela se logró bajo un convenio interinstitucional con el municipio de Quito hemos hecho la entrega aquí unas 7 inmuebles que estaban totalmente abandonados y que se convirtía en una guarida de delincuentes se ha invertido 150 mil dólares para hacer una rehabilitación pero a partir de este convenio el Instituto de Patrimonio Metropolitano también va a hacer otra inversión a efecto que podamos recuperar la parte esta especialmente de la casa en donde necesitamos hacer una rehabilitación formación que además de académica será también de vinculación con la comunidad a tener una fase de vinculación con la comunidad en donde ellos tendrán que aprender a cómo entrevistar a una persona cómo acudir a un auxilio y aquí vamos a enseñarlo todo fundamentado en derechos humanos este establecimiento además será un punto de operación de seguridad entre la policía y la administración Manuela Saenz tenemos preparado con la policía nacional un plan a efecto de que no solamente se puedan hacer actividades de los policías en este espacio sino que por ejemplo los ejercicios físicos lo puedan hacer alrededor de esta zona inclusive al panecillo en este marco en torno a que los aspirantes deben llevar desde su colchón hasta los uniformes así respondió el comandante del distrito metropolitano Víctor Herrera cada uno ya tiene un proceso dentro del área académica para el ingreso con todo lo necesario ¿qué nomás deben traer? bueno dentro de eso lo básico el uniforme del diario la parte del uniforme para la preparación física y todo lo necesario para poder prenotar aquí entre semana de lunes a día sábado finalmente la comunidad calificó de positiva la presencia de la escuela policial en este sector esto es un beneficio increíble no solamente para San Diego sino para todos los barrios que están a su alrededor realmente una satisfacción muy grande creo que esto nos va a ayudar para que la seguridad vuelva a nuestro sector en Quito informó Adriana Rojas y 8500 nuevos aspirantes se suman a las filas de la policía nacional quienes serán formados en recursos humanos y seguridad en seis meses los efectivos serán distribuidos en distintas provincias para reforzar la lucha contra el crimen y delincuencia 8500 nuevos aspirantes se unieron a partir de este 31 de octubre a la policía nacional del Ecuador posterior a una formación de seis meses serán elementos íntegros de la institución y se sumarán a la lucha contra la corrupción este nuevo proceso de reclutamiento selección y formación de aspirantes a policías obedece a la preocupación del gobierno y de la institución por fortalecer sus capacidades operativas siendo uno de los ejes de acción el incremento del talento humano los jóvenes de esta nueva promoción se formarán bajo un nuevo pensum de estudios en donde se priorizará la prevención en derechos humanos y se enfatizará además en la formación técnica y práctica para que los nuevos policías tengan recursos para combatir a los delincuentes la inseguridad ciudadana después de la pandemia es el tema que más preocupa al Ecuador pero trabajamos y sentamos las bases sólidas de una política de estado respecto a la seguridad integral que nos permita reducir de manera gradual el número y frecuencia de los delitos en la ceremonia de ingreso celebrada en el coliseo mayor Walter Arroyo en la ciudad de Pujilí el primer mandatario destacó el hito que ha generado la incorporación de un número tan alto de servidores durante el 2022 entre ustedes más los policías graduados el 14 de octubre llegamos a más de 10 mil nuevos efectivos eso es histórico en el Ecuador con la realización de Paola Castillo informó Sara Naranjo familiares del taxista de 69 años de edad Carlos Osvaldo Segura Piñalosa desaparecido el pasado 21 de octubre realizaron un plantón fuera de la fiscalía de Pichincha para exigir a las autoridades agilidad en la búsqueda carteles pitos consignas y hasta parlantes se utilizaron durante el plantón realizado por los familiares de Carlos Osvaldo Segura Piñalosa los hijos familiares y amigos del hombre de 69 años de edad están desesperados aseguran que hasta el momento no hay rastro alguno de su paradero no te sabemos hasta ahora ya son 10 días de su paradero por favor apelamos a su buen corazón señores solo queremos a mi padre solo queremos a mi padre su vehículo no nos interesa por favor devuélvanos a mi padre o por lo menos denos una pista en donde lo debemos buscar tras una caminata por la avenida patria llegaron a la fiscalía para entregar una carta pidiendo celeridad en el proceso los 3 y 4 primeros días se deben hacer las investigaciones porque las cámaras se pierden porque ese tipo de pericias se pierden ni siquiera lo ha comunicado el fiscal con nosotros los hijos aseguraron que el único indicio con el que cuentan son las cámaras de seguridad de su último recorrido en el que se puede observar que una persona abordó el taxi pero de ahí hay muchos lugares que no hay cámaras entonces no no podemos tener pero la secuencia que es que una persona conduce el taxi o sea está con mi papi junto en el taxi no se puede identificar no se puede identificar porque las cámaras igual no es que tengan una buena calidad lo último que se conoce de Carlos Osvaldo Segura Piñalosa es que el pasado 21 de octubre a las 16 horas con 40 minutos tomó una carrera en la intersección de la avenida General Mancheno y calle S51D en el sector del Camal Metropolitano en el sur de Quito informó Sofía Vintimilla y en Quevedo una multitudinaria marcha de taxistas se tomó las principales avenidas para exigir más seguridad esto se da tras el asesinato de uno de sus compañeros el pasado viernes a manos del pasajero que llevaba los taxis se contaban por decenas se ubicaron en la ruta del río que fue bloqueada con material pétreo y llantas encendidas ellos reclamaban por la inseguridad que a diario los acecha y que el pasado viernes cobró la vida de su compañero don Henry Castillo quien lo contrató para la carrera le disparó aparentemente por robarle nuestro país se está desangrando se está desangrando así y los policías tienen que ser conscientes que su familia sus hijos también están corriendo el peligro la fuerza amarilla recorrió la ciudad hasta llegar a las instalaciones de la unidad de vigilancia de la policía para mantener un diálogo con autoridades provinciales todas las denuncias que he recibido ustedes no las saben porque tampoco lo he querido decir a los medios de comunicación porque así no funciona es a la interna como trabajamos pero la inseguridad no es exclusiva del cantón Quevedo en la provincia de los ríos Pabaoyo se ha visto azotada por la delincuencia en los últimos días este video se viralizó en redes se observa como sujetos armados en la principal vía de la ciudad detienen la marcha de la camioneta y le roban a un ciudadano a quien incluso golpean según el coronel Marco Ortiz no hay denuncia del robo no podemos actuar en base no solo al video que nos ayuda obviamente a individualizar a estas personas pero la realidad del hecho nos tiene que dar a través de la denuncia locales comerciales también son blanco de los delincuentes a quienes ya no les importa si quedan captados en los videos desde los ríos informó Odette Camacho y seis turistas brasileños denunciaron en fiscalía el robo de sus pertenencias al salir del partido de la final de la Copa Libertadores en Guayaquil el comando zonal 8 aclaró que la mayoría de casos fue de hurto y que aún están bajo investigación un presunto caso de hinchas escopolaminados dicen que en toda fiesta hay un soldado caído pero en la final única hubo seis según la unidad de flagrancia de la fiscalía hinchas cuyos bolsillos fueron linchados por delincuentes hurto del momento que fueron hechos o fueron realizados en el momento de la congestión del aglutinamiento de personas más no existía ningún tipo de asalto o si existía uno o dos debíamos verificar en las diferentes denuncias guayaquileños que parquearon en las calles laterales de la ciudadela bellavista denunciaron en twitter que pese a los cinco y hasta diez dólares de aforo desaparecieron algunos accesorios sucedió al salir del partido entre la euforia y las otras copas que también se subían a la cabeza pero de este lado de la avenida barcelona nadie vio nada los aficionados no pasaban muy bien no hubo nada de delincuencia ni nada por aquí aquí no pasaba aquí cerraron todas las policías aquí había policía y vela muchos de los turistas salieron muy agradecidos por la acogida de la ciudadanía y de la policía trascendió también un supuesto caso de hinchas escopolaminados a bordo de un taxi que habrían sido abandonados en Durán eso se ha descartado está en un proceso de verificación ya que tienen que ellos poner la denuncia correspondiente para que sigan investigando justamente y que en términos generales la sacaron barata según la federación nacional de cámaras de turismo las ventas habrían superado los 40 millones de dólares con cámara de David Arandi informó Jorge Escobar de David Arandi de David Arandi